¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Anita y bienvenidos a un nuevo vídeo de confesiones. ¡Yay! ¡Qué lindo confesiones! Si quieren confesar todos sus pecados y más turbios y vergonzosos secretos pueden hacerlo en mi CuriousCat que es totalmente anónimo. En mi Linktree tienen siempre disponible el link a mi CuriousCat. Es anónimo. No lo ve nadie, solamente yo y no sé quiénes son. Y también mucha gente me manda simplemente confesiones a mi mail Anita Reacciona. Así que si quieren mandarlo ahí, no me importa saber sus mails. Es como que es anónimo de todas formas, de alguna forma. Pero bueno, depende de qué tan paranoicos sean. Si quieren que sea completamente anónimo, háganoslo en CuriousCat, si no pongan confesiones en el asunto y lo mandan a mi mail anitareacciona.gmail.com. Así que sí. ¿El ángel predilecto de Dios ha vuelto? O no sé, bueno, cómo era el tema del pequeño teatrito que hacía. Ah, mis alas se fueron por atrás del cajón y ahora están adentro de un mueble y no las puedo sacar. ¿Ok? Así que no tengo más alas, no más nada. Pero estoy yo. Uff, estoy con un problema hoy porque me desperté con mi cuenta de Instagram suspendida. O sea, ni siquiera me dieron un aviso ni nada, simplemente la suspendieron y como que obviamente reclamé en el mismo momento. Pero no es como que te digan, ay sí, es como que no les importa. Como, ay sí, vamos a revisar tu caso, pero en realidad nos chupa un huevo. Lo sentí de esa forma porque no me dieron tampoco ni muchas opciones ni nada. Así que nada, pero estoy bien, he pasado por cosas peores y la verdad que hoy en día perder una cuenta me da por las pelotas porque es como decís, mirá qué mafia que son, ¿no? Qué mafia. Pero bueno, es el ser humano. El ser humano es así en todo el planeta. Les digo una cosa, por eso me gustan las plantas, los animales, porque el ser humano es una mierda. Una mierda. Con suerte tal vez Instagram me la devuelva, pero ya perdí una cuenta yo en el pasado. Es como que me da una paja todo esto. Síganme en TikTok, que funciona mucho mejor. La verdad que es que es mucho más copado para hacer contenido. Recuerden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita. Así reciben una notificación cada vez que subo un nuevo video. Pero... Ah, no, y también síganme en todas mis redes sociales. En todas. Que si no les avisa YouTube, les aviso yo. El tema es ese. Yo re... Es como que TikTok... Instagram para mí era una mierda, pero lo re seguía usando en cuanto a las historias, sobre todo yo. Y ahí era donde avisaba qué estaba haciendo, qué iba a hacer, vieron mi día a día. Que justo antes de perder la cuenta, por suerte, había empezado a hacer eso un poco más en TikTok. Pero aún así es como que no es lo mismo porque... No sé, no es lo mismo el algoritmo... No sé, no quiero hablar de eso. En fin, tengo una cuenta nueva que no sé si va a empezar a ser la principal o va a ser la de respaldo. Les voy a dejar el link acá abajo, una cuenta nueva de Instagram. Síganme ahí si para cuando suba este video no está... No pude recuperar mi cuenta principal. La verdad que no creo que pueda recuperarla. Pero bueno, sí es la mafia de la internet. Por si me preguntan si yo hice algo... No, no hice nada. Les juro que no hice nada. Dice... Anitta, mis dos ex son capricornio y los dos tienen comportamientos algo psicópatas. Bueno... Esta es una confesión, pero igual te voy a dar una recomendación. A. Andaterapia. Si te preocupa, digamos, este patrón. ¿No? Para ir resolviendo de qué mierda está pasando. B. El signo no tiene una c*** que ver. Ay, no, no. No quiero ser súper violenta. Es que estoy un poco estresada por lo del Instagram. B. Pero no tiene nada que ver. ¿Por qué comparen esas dos cosas? Me sacan de quicio. Bueno, no me pedías consejo, pero es aquí. Aquí va. Aquí va mi consejo. Next. Uy, ¿esto? Hola, Anita. ¿Puedo recomendar una serie? Por fin. Pronto voy a hacer. Voy a hacer mi video de recomendando series. ¿Ya viste mi anterior...? Ah, no. Pasa que creo que el anterior era recomendando pelis. Pero voy a hacer mi video recomendando series. O sea, hablando de series que vi y cuáles me gustaron y cuáles no. O qué tanto me gustaron. Y ahí vas a tener todo el material. Hola, Anita. ¿Cómo estás? Verás, no sé si es una confesión, pero es algo que me pregunto mucho últimamente y me da vergüenza contárselo a alguien. Desde los 4 o 5 años, me m**** turbo. Como era chiquita, no sabía que eso era lo que estaba haciendo. Hasta caer en cuenta a los 14 años. No sé qué edad tenés ahora. No sé qué edad tenés ahora. No sé por qué, pero cuando me aburro, lo hago. Cuando una canción me encanta, lo hago. Cuando termino un libro, lo hago. Cualquier cosa es una buena ocasión para celebrar. Cuando no puedo dormir, lo hago. Cuando me enojo, estoy feliz, triste, cansada, lo hago. Solo siento un impulso y busco un momento para hacerlo. Desde pequeña tengo intervalos en los que lo hago con mucha frecuencia y luego por semanas o meses, nada. El problema es que en la intimidad con alguna pareja o ligue no logro obtener placer. Pareciera que conmigo es suficiente. Además, poco a poco, la duración de mi autoplacer es más corta porque, como dije, todo viene como un impulso de la nada y desaparece también de la nada, cada vez más rápido. Otra cosa que me sucede es que después de un contacto sexual, aunque sean solo tocamientos, no deseo ver nunca más a esa persona. Terminé con dos parejas por eso y no supe cómo explicarles porque ni yo lo sabía. Tengo 20 años y para mi familia y amigos soy una chica estudiosa, decente y tranquila. La típica persona a la que llaman ratón de biblioteca. Por eso para mí es difícil hablar de esto. No quieres que se manche tu imagen. No, igual es algo muy íntimo que siento que de todas formas, por más open mind que nos hagamos, no es normal hablarlo con cualquier persona, ni siquiera con tu mamá, ni con tu papá. Siento que es normal por ahí no hablarlo con nadie y hasta a veces me parece que es más sano no hablarlo con cualquier persona random, sino por ir a buscar un profesional que para esos existen. Incluso, bueno, pero voy a terminar de leer. Porque vas a ver, vos lo hablas por ahí con una persona random, por ahí alguien en quien confías y vas a ver lo que te dicen, viste. Es como que la gente, viste, vas a ver lo que te dicen y capaz que te genera un problema peor, te hacen tener más vergüenza, no sé. He estado pensando en cuál podría ser el motivo. La verdad es que tengo algunos recuerdos algo borrosos de cuando tenía 3 y 4 años en la casa de mi papá. Uno en el que mis primos mayores me tienen sentada en sus piernas mientras dicen chupa chupa y se ríen. El otro donde me sacan del cuarto del hermano de mi papá sin pantalones y él dice que me había orinado y quería cambiarme. Estos recuerdos han pasado borrosos por mi cabeza toda mi vida, pero creo que estoy siendo consciente de lo que podrían significar desde el año pasado. Veo como no quiero que me toque no abracen. Cuando siento cercanía con alguien me incomodo y busco alejarme. Y me aterra quedarme sola con cualquier persona, hombre o mujer. Porque un pensamiento que no sé de dónde viene me dice que podría hacerme algo y al mismo tiempo tengo un problema con la masturbación desde niña. No sé si estoy preparada para saber qué fue lo que pasó. Y aunque cada vez me absorbo menos y ese impulso se evapora más rápido, no logro obtener placer con nadie más. Temo malograr la relación con mi casi algo cuando él quiera tener chico y que luego no quiera verlo nunca más y no sepa cómo explicarle. ¿Será que tengo que ir al psicólogo o al sexólogo? Perdón si te incomodé y muchas gracias por tomarte el tiempo de leerme. Que tengas una linda semana. ¿Cómo es? Súper sí, totalmente. Tendrías que ir de un psicólogo. Tal vez incluso podrías empezar... Yo al principio pensaba que por ahí si no te... Si... No sé, viste como sea, pero podés por ahí hablarle a tu ginecóloga y decirle Che, tengo algunos problemas que tienen que ver con esto y esto. O sea, con el deseo sexual por ahí, ¿no? Y mis emociones y por ahí que te derive, ¿no? Que ella te derive de algún especialista, de un psicólogo, alguien por ahí más o menos ya, viste, más enfocado en tu caso en particular. Que es más útil por ahí que sacar turno con cualquier random y que no sea por ahí el indicado, ¿no? Siento que por ahí podrías encararlo de esa forma. Total, calculo que de la ginecóloga vas o del ginecólogo. Andá y plantearle la situación, ¿no? Yo haría eso, por ejemplo. Siento que podría hacer eso. Obviamente siento que sí, sí, sí. Terapia Time es sumamente necesaria y vas muy bien encaminada. A ver, pero sí, vas a necesitar un muy buen terapeuta. Un muy buen terapeuta para que sepa darte las herramientas para... Existir. Porque incluso, por ejemplo, el tema con tu casi algo, a ver, es alguien en quien confías, calculo. Es tu casi algo. Es alguien a quien querés, es alguien a quien valorás su presencia, su vínculo, lo que sea que tienen. Porque, bueno, es tu casi algo. Podés empezar intentando hablándolo con él. O sea, no digo hacer terapia con él, pero si tenés miedo de que se estropee por algo más, decirle, che, mirá, te tengo que decir algo, no sé qué, tengo este problema, tengo este miedo, porque me importa nuestra relación, tengo este miedo porque tengo estos problemas que ya me han pasado antes, porque ya perdí pareja por cosas similares, tengo miedo de que me vuelva a pasar, me esperás hasta que empiece terapia, a ver qué pasa. O sea, igual sí, las relaciones pueden ser que terminan de todas formas, digamos, y no es tu culpa ni nada, es parte del proceso. Pero siento que con tu casi algo lo que podés hacer es ser honesta con tus sentimientos, con tu miedo a perderlo, con tu miedo a lo que podría llegar a pasar, lo que podrías llegar a sentir después de que pase algo. Tal vez podrían posponer esa fecha, ese momento, tener una amistad. No hace falta tener pareja, no hace falta tener pareja allá. Sobre todo a veces cuando tenés como por ahí cosas que resolver a nivel así, ¿no? Psicológico, emocional y sexual. Siento que es mejor por ahí empezar sanando uno solo y después experimentar con otras personas que experimentar en el camino, ¿no? Y eso sí, claro, yo creo que sexólogos creo que existen. Sé que hay, me acuerdo que hay una, había una que yo seguía en mi otro Instagram, el Instagram que perdí, que era licenciada en psicología, en sexología o algo del estilo. Era como especializada en eso. Pero seguramente son mucho menos y puede que sea medio difícil, pero por eso anda, yo hablaría por ahí con quien uno más confianza puede llegar a tener y que es un profesional, digamos, como tu ginecólogo o tu ginecóloga, como para que te derive con alguien, que te señale a alguien, te diga, che, o de última, sí, saca turno con algún terapeuta, alguien que te recomiende a alguien. Y muchas veces hay especialistas más enfocados en cierto tipo de casos y por ahí te puede o tratar él o derivarte con alguien más. Pero bueno, eso te lo va a decir una vez que vayas de alguien. O sea, también puedes sacar turno directamente. Fíjate cómo es con tu mutual, con tu obra social o cómo, o cómo puedes hacer. Pero sí, súper recomendado ir a terapia y podés empezar siendo honesta sobre tus miedos, inseguridades y cositas con tu casi algo. Y por ahí, nada, eso que dije antes. Así que sí, nada, eso. Bueno, siguiente confesión. Hola Anita, quería comentar sobre una de las confesiones del último confesionario. La chica habla sobre... Ah, esperen, esto no está muy fuerte. Me di cuenta de repente que me estaba molestando la luz. Hola Anita, quería comentar sobre una de las confesiones del último confesionario. La chica habla sobre que ningún suicida dejaría una carta para sus seres queridos y que lo de Luna fue manipulador. Ah, eso no lo leímos ya. Como una persona depresiva que ha estado cerca del suicidio y constantemente pienso en morir, puedo decir que no quiero morir realmente, pero siento que es la última opción que me queda. Vivir como lo hago y cargando los problemas que tengo me ha agotado. Pensar que tendré que seguir enfrentándolo en el futuro me hace querer más para no tener que seguir con esto. Incluso profesionales lo han dicho, la mayoría de las veces el suicida no quiere morir realmente, quiere que sus dolores paren y buscarán ayuda de forma inconsciente para evitarlo, como es el caso de escribir para sus conocidos. La chica que comentó con odio está cegada por sus experiencias con personas que la manipularon. Así, pero no todos los suicidas lo hacemos para manipular, solo es buscar ayuda. Not all suicidas. Está mal medir con la misma vara a todos y es peligroso encasillar estas cosas de salud mental. Es repugnante como la gente empezó a satanizar y creerse con la única verdad con todo este tema de esa youtuber. La salud mental es complicada. Estoy de acuerdo, la salud mental es complicada. Siguiente Confieso que odio al novio de mi mejor amiga parte 1 Contexto Mi mejor amiga y yo tuvimos un círculo muy cercano de amigos en la secundaria, pero uno de ellos nos hacía bullying y trataba mal al resto del grupo, menos a mi mejor amiga, porque él gustaba de ella. Cuestión que gracias a él nacieron muchos de mis traumas con la percepción que tengo de mí misma. Me hacía dudar de todo con los comentarios nefastos que hacía. Me hacía sentir estúpida y tonta y que mi opinión y sentimientos no valían. Una de las cosas que más recuerdo es que una vez de la nada me dijo Cállate, tú no te metas porque eres fea y nadie te va a querer nunca. ¡Ay, Dios! Una patada en la frente, mira. Y sí es un comentario algo tonto para la edad que teníamos, pero decirle eso a una chica insegura de 14 años hizo que por mucho tiempo no pudiera ni siquiera verme al espejo o pensar algo positivo de mi cara. XD pone. Tuve que ir a terapia para entender que el problema era él y no yo. ¡Ay, no! Y sí. No, pero es que es un hijo de puta, ¿eh? O sea, posta que es el problema él. Y es normal que te ocasione, o digamos, lamentablemente es normal que te ocasione tanto daño así. El sufrimiento que pasé, ¿quién me lo quita? Bueno, no estoy acá para quemar al maldito desgraciado. Cero rencorosa. Ah, la cuestión es que me harté de su trato y le dejé de hablar. Le aplicaba la ley del hielo. Lo bloqueé de todos lados y aunque se seguía juntando con los otros amigos, yo hacía como que no existía. Hasta que por estudio todos nos separamos y perdimos comunicación. Menos yo con mi mejor amiga. Años después me entero por ella, porque lo tengo bloqueado de todos lados, que le volvió a escribir y la volvió a buscar. Pero no me preocupe ni nada, porque mi amiga es la reina del apego evitativo. No tiene mucha responsabilidad afectiva y deja en visto a todo el mundo, así que pensé que no dudaría mucho esa amistad. Cuestión que hace una semana me confiesa que tiene una relación con esta persona nefasta, que me ocultó por miedo a que yo reaccione mal. Obvio iba a reaccionar mal, si el escudo me hizo sentir mal en toda la secundaria. Me mintió sobre algunos sucesos que vivimos para que yo no supiera que estaba con él, si querés cuento cómo, y aún sabiendo que lo odio y el daño que provocó en mi persona, excusó su vínculo diciendo que 1. Ella es demisexual y lo conoce de años, tuvieron sexo. 2. Que él realmente nunca fue malo directamente con ella. Ahí eso me da muy por las pelotas. 3. Aunque ella le dejara de hablar, él seguía buscándola y por eso se dio todo. Ay, no, bueno, tu amiga dudosa a tu mejor amiga, te querés que me haga, no sé, disculpá, pero a otra cosa mariposa con esta loca. Sigo en la parte 2 porque me exhibí de carácter y esta cosa no me deja enviar mi pregunta. Me intentan silenciar, me pone mayúscula. Parte 2. La verdad, su relación por el momento es bastante... No, signos de pregunta, como... ¿Cómo sería? ¿Sana? Hacen cosas de novios comunes y algunas que no quisiera saber, pero en una reunión de amigos contó. Relaciones sexuales y otras cosas que a mí como asexual me dan asco. Pero no estoy cómoda con la relación. Deseo con todas mis fuerzas que sea algo pasajero. Pero siendo sincera, no creo que mi deseo se cumpla, porque son los únicos que se aguantan el uno al otro. Ella aguantando el carácter de... Que tiene su animal de pareja con todos, menos con ella. Ojo. Y él aguantando que mi amiga no tenga ni una pizca de responsabilidad afectiva. Cuestión que no sé qué hacer. Entiendo que no es su culpa haberse enamorado de él, porque la trata como reina. Por ahora. Pero me resulta chocante que mi queridísima mejor amiga sea novia de mi ex bully. No me quiero alejar de ella, porque le tengo un gran cariño y aprecio. Ella sí tiene responsabilidad afectiva conmigo. Soy la excepción. Pero ya no soporto saber que se cumpió cuatro veces en un mismo día el pendejo que me buleó porque podía y quería. Ay, sí, qué incómodo, la verdad. ¿Qué debería hacer, Anita? Ella se va a otra ciudad por trabajo y lo agradezco en parte porque me voy a distanciar de la situación. Pero cada que la vea voy a tener que fingir que tengo eso superado, porque no quiero ser una molestia en su relación tampoco. Si van a terminar, que sea natural. No sé si estoy siendo egoísta o solamente soy una víctima traumatizada. Espero te haya entretenido mi situación y te ayude a monetizar. Tus videos me han acompañado por varios años y esta es la primera cosa interesante que me pasa en la miserable vida como para poder exponerlo en un video. Si quieres que cuente más dramas de traumas y amistades, dímelo, cuando escriba algo será con el seudónimo de no lo digas en el video. Ah, 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 oh, bueno, ok. Besitos para ti, Luna, Penny y Michelle. Luna, mi perra. No, la otra. Che, qué difícil. Es muy difícil. A ver, pasa que vos... Es muy difícil porque por un lado vos decís, bueno, sos su amiga y qué te importa. A ver, y nada, va, tenés que estar ahí como amiga. Tampoco tenés que meterte tanto. O sea, hacé tu vida, hacé tus cosas, no sé, tus estudios, tu trabajo, ¿no? Viví tu vida y los amigos están para estar ahí cuando también cuando el otro te necesite, ¿no? Y ya. Si ella no te necesita, si está viviendo esta experiencia y le va bien, bueno, listo. Lo que sí me hace mucho ruido es esto de que ella te diga de que como que sí, a vos te hizo daño, pero a ella no le hizo daño. Porque no sé, no me gusta. No me gusta una mierda eso. Porque a mí me pasaba con ciertas personas de que... de que... Esperen, ay, luz está tomando agua y no sé si se llega a escuchar hasta acá por ahí, hace mucho ruido. De que después de una relación así súper traumatizante otras personas sigan teniendo contacto con esta persona que me traumó y también en ese plan como que, ay, pero conmigo es bueno. ¿Qué pasa? Que a mí me trata bien, conmigo a mí me trata bien. Y yo como, bueno, pero... ¿No tenés empatía por lo que me pasó? Es como decir, ay, no, pero Hitler a mí me trata bien. ¿Entendés? O sea, exagerándolo a grandes rasgos. Es como, te tienen que cagar a palo a vos. Por decir, ¿no? Te tienen que cagar a palo a vos también. Entonces ahí sí. Es como que me hace un ruido. Pero a la vez siento que él, claramente es una persona así, es un bully, los bullies son manipuladores, tienen un montón de características. Porque esto de que hable mal absolutamente de todos y solamente la trate bien de ella es una tecnología, ¿no? Que suelen utilizar para ir aislando a su víctima. Que es claramente lo que está logrando. Porque hacen eso. Es como que te tratan todos, todos son tontos y estúpidos y malos e interesados o lo que sea, excepto ellos, ¿no? De alguna forma. Y es algo que van trabajando para aislar a la persona y controlarla de una forma muchísimo más efectiva, ya que te quedás sin punto de referencia, ¿no? Que siento que tal vez puede ser algo que le puede estar pasando a tu amiga con esta persona. Mi consejo es que en realidad vos estés ahí para tu amiga, ¿no? Vos, ¿viste que le recalcaste? Mi amiga sí tiene responsabilidad afectiva conmigo, qué sé yo. Bueno, vos tenés responsabilidad afectiva con ella. Cuando ella te necesite, tenés que estar ahí para ella. De último. Pero tenés que separarte emocionalmente de estos dos. Que a la vez no tienen nada que ver con vos. Ni siquiera es tu familia, nada. Entonces, nada, seguí con tu vida, hacés tus cosas. Vas a conseguir nuevos amigos. Vas a conseguir nuevos amigos más sanos, ¿no? Que no te digan, ay, no, yo me junto con este que te cago a palos. Porque, o sea, el acoso es violencia psicológica. Es como que te cagaron a palos en tu cerebro, ¿entendés? Y sé que la gente, por eso es como que lo pongo como, lo cambio al cagar a palos. Porque por ahí no se dan cuenta de lo fuerte que es. O sea, si el loco, por ejemplo, te hubiese cagado a palos. Ella también diría como, ay, no, pero pasa que conmigo es bueno. Aparte, ¿sabés qué? Lo peor de todo es que tarde o temprano le va a tocar. Es como que siento que tarde o temprano él va a dejar de ser bueno con ella y va a mostrar sus verdaderos colores. Y así como habla mal de todos, trata mal a todos, acosa, hace bullying, lo que sea, también se lo va a hacer ella cuando la tenga aislada. Pero bueno, nada. No tenés nada que hacer vos. Ocupate de tu vida, ocupate de tus cosas. Y lamentablemente es la historia que está viendo tu amiga. Y ni siquiera, te digo la verdad, encima ni siquiera hay nada que puedas hacer. Porque es así. Si vos decís algo, es como, ay, te está llenando. ¿Él qué va a decir? Porque ella va a hablar con él. ¿Y él qué va a decir? Que vos le estás llenando la cabeza a ella en contra de él. Porque sos rencorosa, porque no sé qué. Entonces es como que ni siquiera podés decir nada. Te juro. Lo mejor es como hacer la tuya, seguir haciendo de cuenta que no existe. Sé que es difícil porque es alguien que, nada, que te hizo mucho daño y que es muy difícil para vos ver a tu amiga con esa persona. Yo igual no creo que esto dure mucho más. No creo que dure mucho más. Estate atenta a cuando tu amiga necesite responsabilidad afectiva de tu parte. Tal vez. Porque sé que tarde o temprano la vas a necesitar, se me hace. No sé. Siento que de acá a unos meses actualizame esta historia porque... Ay, ¿qué pasa acá? Ok. Siguiente confesión. Dice, Necesito que funemos... Siento que es re nefasta. By the way, te amo. Sos mi gran compañía diaria y amo el chisme. De gente que no conozco... Que conozco o no. No por el chisme en sí, sino porque analizamos todas las tangentes que los atraviesan y seguimos aprendiendo de salud mental de una forma u otra. ¿Viste? Sí, es como que a mí también me gusta por eso. Porque no es como que simplemente lo que dijo y lo... O sea, a veces por momentos es eso. Como que lo que dijo y lo que le dijo y que no sé qué. Pero en realidad luego es como todo una cosa así muy... Muy enriquecedora, según yo. Siguiente. Ay, este que... Es que no sé si hacer clic acá. A mí me da mucho miedo que me pasen links. Dice... Hola Anita, buen día. Referente a tu video más reciente de Luna, que esto debe ser... Me hizo un buen de gracia su hipocresía sobre de que ella hacía los videos de misterios y asesinos y no monetizaba con ellos. Y no monetizaba con ellos porque... Moral. Cuando ella en ese tiempo hasta se hizo un Patreon donde subía videos exclusivos y para verlos tenías que pagar. LOL. De hecho, sigue activo y puedes ver cómo en la descripción dice que se hizo el Patreon porque en YouTube no podía monetizar los videos de misterios y crimen. Si hasta tiene subido ahí uno de los videos del Pizzagate. Te dijo aquí el link porque si quieres comprobarlo tú misma y me pasa como un link del Patreon de Luna. Y para que no se haga la loca queriéndolo borrar, también lo guardé en la Wayback Machine. Uuuu. Uuuu. Anónimo. Ay, no sabía de esto. No sabía ni que tenía como un... ¿Puedo hacer clic en esto? Me da mucho miedo hacer clic. Parece un link súper normal. No tiene nada extraño. Yo ya hice clic. A la descripción. En este espacio estaré buscando fondos para seguir con los videos que se harán en el canal de Luna Martínez. Como saben, YouTube está en crisis y no nos deja monetizar videos que en este caso, por obvias razones, no pueden ser censurados al 100% como los de misterio o de true crime. Mira a vos, Mr. Moral. Mr. Moralina. Mr. Mr. Moralina. Mr. Moralina. Mr. Moralina. Mr. Moralina. Mr. Moralina. Me encanta que es como... Ay, es como... Ya no hay vuelta atrás de... Como de salir de este chisme. Porque es como que siguen apareciendo cosas... Esto yo... Yo no tenía idea de esto. Me vengo a enterar ahora. Sigue teniendo mecenas. Tiene cuatro... Mecenas. Interesante. 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 Ah, mira. Acá dice cerrando Patreon. Entonces no entiendo. Pero es del 2019. Y luego se ve que siguió subiendo cosas. Porque luego, digamos, hay varias publicaciones después de ese cerrando Patreon. Mira un video sobre la combustión espontánea. Calculo que todos los ingresos que hizo con Patreon... Se lo habrá dado a las familias de las personas que... Que se... Se quemaron... Así como... Espontáneamente. ¿Verdad? Porque... Es lo que Luna haría. Crazy, crazy, crazy. Bueno. Next. Hola Anita. Soy la persona que le hizo la crítica a Melissa Shapura el año pasado en TikTok. Solo quería decirte que me gustaron tus videos sobre Luna Martínez. Saludos desde México. Me he sentido algo confundida, bajoneada o no sé. No rindo en ámbitos de mi vida, escolar, amoroso y de amistad. Hoy hoy estuvimos casi por terminar mi novio y yo porque ayer se sintió incómodo al hacer un comentario de que tenía un conocido que hizo servicio militar y le comenté que fue un ex. Se incomodó porque no le gusta o no se siente listo para escuchar temas así de mi pasado. Como que tu pasado existió y saliste con otras personas y otras personas gustaron de vos y vos gustaste de otras personas. Me encanta que siempre al final terminamos hablando de banderas rojas y no. Porque no se quiere sentir como una experiencia más. Bueno, papito, lo sos. O no lo sos, o lo sos. Depende de vos. Vale, de los dos en realidad. Pero ¿entendés? Si no querés... O sea, haciendo esto de... Ay, no quiero que tengas un pasado. Estás siendo... Te estás posicionando como una experiencia más. Porque yo ya a este le pataba en el orto al medio de la calle. Ay, me saca de lugares. Aparte de recalcar que le gusta mucho la exclusividad en la relación, pues. Esto porque van varias veces que le cuento que a mí me da curiosidad los tríos, etc. Y a él no le va eso. El caso fue que él tiene la mentalidad de que si una actitud de la pareja está causando problemas en la relación, rompan. Y yo pienso que hay que poner lo que te gusta y lo que no te gusta de tu pareja en una balanza. Porque a veces son más las cosas buenas o las cosas que te gustan que hacen valer la pena la relación. Adjuntando que últimamente él no siente que sea correspondido el porcentaje de interés o esfuerzo en la relación. Yo ya le dije que en este momento me siento triste o decepcionada en la uni de que no sea la del promedio alto o la que más sepa y que pues ni esfuerzo pongo para hacer mis tareas. Y que tengo ese miedo de que se canse de no sentir que le doy lo que merece. Si le doy detalles y cariños y todo, pero no siento que al nivel que a él le gustaría. La confesión más que nada y la conclusión que he tenido estos tiempos, sé que está mal ya desde que me pone en duda, es que retomamos conversación mi último ex y yo. Habíamos terminado como amigos y de vez en cuando hablábamos. Me contó que meses antes de andar con mi pareja reciente, estábamos cuestionándonos si intentarlo de nuevo, como que te recordó eso. La verdad, yo no lo sentía factible. Hemos salido dos o tres veces a platicar y él platicándome sus conflictos amorosos, pero ya considera lo casual. En una de las pláticas recientes me dice que por qué seguimos hablando. Le respondo que porque me cae bien y podría decirle que por cierto morbo. De eso deriva a que él también siente morbo y me propone una aventura. Salidas anteriores también le había platicado de conflictos que había tenido en mi relación actual y cómo me sentía. Y pues no estaba segura, lo negué. Día después de no hablar y que yo andaba tristona, salimos porque le debía unos sky. Y pues terminamos en una playa haciendo ronda de preguntas, etc. Se me subió bastante y terminamos besándonos. Me dijo que besaba bien. Y no solo una vez. Caminamos por la plaza para regresar al carro y nos dimos otro. Y me dio risa que hasta su mamá le llamó porque ya eran las 9.40 pm. Se supone que de clase salimos a las 9 pm. Me da risa porque también a mi novio le llama a mi suegra por quedarse noche conmigo. Y ya. Siento culpa porque sí le dije que me iba a arrepentir. Lo curioso es que en unos meses mi ex se va a Guadalajara. Entonces si rompo con la pareja actual no le tocará mi etapa de soltera, digamos. Para... Es que en unos meses mi ex se va a Guadalajara. Entonces si rompo con mi pareja actual no le tocará mi etapa de soltera, digamos. Como que... Claro, o sea. Tu ex es celoso. Y así... Celoso a nivel danger para mí. Porque eso de que... Como que no quiera... Como que no quiera siquiera que tengas un pasado. Se me hace bandera roja. Para mi gusto. Porque es un poco... O sea, celos tenemos todos, viste. Qué sé yo. Es normal. Pero como... El pasado existe. O sea, no es... O sea... ¿Qué querés que haga? Pero a la vez vos sí le metiste los cuernos. Con tu ex. O no sé qué era este chico. A la vez siento que por estar en toda esta... Esta relación rara, tóxica, que van, que vienen, que no sé qué. Que estás pendiente de si le das suficiente amor, se lo demostrás de la forma indicada. Pero de todas formas también salís con otro y no sé qué historia. Es que te va mal en todos los ámbitos de la vida. Porque vos decís, me va mal en el ámbito escolar, amoroso y amistad y qué sé yo. Tal vez deberías, sí, terminar con tu novio. Digo, porque no sé, digo yo, ¿para qué verdad? Porque no siento que es... No sé, yo no siento que ya es una relación que tiene una fecha de caducidad. Está pronta a expirar esa relación, siento. Así que como que yo que vos, más o menos la terminaría ya. Así ya haces el duelo todo, lloras lo que tienes que llorar y te enfocas en tus estudios. Y después salir con locos así, cuando quieras salir con alguien, te besas y listo. Y que pinque pan y ya. Porque también uno tiene que ser, no sé, fiel cuando está con su pareja. No sé, yo siento que sí. Porque claro, o sea, el otro es el oso medio raro. Pero vos también, mamita, le estás metiendo los cuernos. ¿Eh? Y no querés quedarte sin el pan y sin la torta al final. ¿Por qué no podés estar sola? ¿Por qué no podés estar sola? ¿Será que acaso no sabés quererte a vos misma? Y por eso necesitas que alguien más te quiera. Y por eso tenés miedo de no tener como una alguien. ¿No? Como que son los dos. O sea, tu novio es red flag, pero... No sé, vos... También estás ahí, ¿verdad? O sea... Porque... No sé, no me gusta la gente infiel. No hay que ser infiel. Así que bueno, mi consejo es ese. Enfócate en tus estudios o dejate de romper las pelotas, ¿no? Porque mirá, te metiste en toda esta novela y por toda esta novela estás mal, boluda. Estás mal con vos. Estás mal con tu novio. No sé qué historia. No rendís en la escuela. Bueno, decidite. ¿Qué querés? ¿Rendir en la escuela o tener toda esta novela con tu novio? Bueno, eso. Eso me parece. ¿No? ¿Verdad? Y no metan los cuernos aún. Está bueno eso. Quiero confesar que he estado pendiente del Instagram de mi ex. Y exacto a partir del momento en que en stream leíste un comentario acerca de sus publicaciones cringy namasté, dejó de publicar historias namasté y comenzó a subir solo cosas de guitarras, etc. ¡Exactamente en ese mismo momento! No me parece... O sea, yo a la vez sí que he pecado de ingenua, de inocente, durante prácticamente toda mi vida. Pero a la vez me parecería demasiado que él estuviera justo viéndose vivo y como que... Para mí es solamente coincidencia. No sé. Porque siempre ha sido de publicar cosas como muy cringy. Como que... Como que está un paso de publicar el tweet y que dice bendiciones. Que yo lo publico irónicamente, pero él no lo haría irónicamente. ¿Entienden? Eh... Para mí es coincidencia. No sé, no sé. No sé. Avísame, avísame cuando vuelven los posteos namasté. Hola Anita. Quería un consejo respecto a mi relación. Hace 5 años estoy de novia. Él es una persona muy amorosa que me ayudó un montón en varias situaciones familiares complicadas. Nos llevamos bastante bien. Nunca nos peleamos. Pero me siento estancada, como si la relación no fuese a ningún lado. Tenemos muy poco en común. Él no siente curiosidad por casi nada. Si compartimos actividades son por iniciativa mía. Siempre le digo qué videos, peli o series podemos ver. Le digo que él también podría sugerir, pero me dice, vos sos la que sabes de eso. Soy quien busca a qué lugares ir. Qué museos visitar. Dónde podemos ir a comer. Tampoco le puedo compartir lecturas porque él simplemente no lee nada. Estas cuestiones quizás no parezcan la gran cosa, pero son los hobbies que me fascinan y me frustra no poder compartirlas cuando mi ideal de pareja era alguien del cual pueda aprender y viceversa. Que me comparta sus pasiones, sus gustos. Claro, mínimamente. Porque últimamente él puede tener otros hobbies que no sean los tuyos, pero que tenga, viste, pasión por algo. Lastimosamente lo considero una persona aburrida. Se lo mencioné, pero no parece tomarlo como algo de lo que podría depender la relación. Incluso yo no sé si es motivo suficiente para cortar. Qué pensás del asunto? Gracias por leerlo. Anita, te quiero. Uy, es re complicada esta situación porque vos claramente estás con él más por acostumbramiento y porque sentís que le debes algo porque él no es que sea malo, sino que es bueno y te ayudó en momentos. Te ayudó como en momentos te sentís como en deuda con él, pero en realidad no es alguien con quien quieres estar. Esta es una conversación muy difícil de tener porque encima es como que no hay pelea y mejor que no haya una pelea. Mejor que no haya como una metida de cuernos o algo, según yo, porque ya fue. Tampoco vaya a inventarte como una pelea solamente para terminar, pero yo creo que lo que tenés que hacer, no es que no te va a gustar, pero tenés que hacerlo, boluda. O sea, ¿sabes qué tenés que hacer? Como que decirle que no estás enamorada de él. ¿Cómo se hace eso? Es como que... Rubén... Tenemos que hablar de una cosa. Ay, no, qué difícil. No, no sé, no sé, pero para mí tendrías que plantearlo porque vos no estás enamorada. Lo querés, seguramente lo apreciás, pero no es la persona con la que querés pasar el resto de tu vida. Estás aburrida de él, no es alguien enriquecedor, no es alguien con quien podés compartir nada, no es alguien con quien querés estar. Y vos misma lo estás diciendo. Entonces tenés que ser honesta con tus sentimientos y con él. Porque él también, o sea, así como vos te mereces estar con alguien con quien realmente quieras estar y que tengas una relación súper enriquecedora y linda, ¿no? Y el amor y todo eso. Y compartir pasiones, ¿no? Y cosas. Él también se merece estar con alguien que lo quiera así como es, todo aburrido y lo que sea. ¿Entendés? O sea, él también se merece. Entonces por eso es muy importante que alguien le ponga punto final a esta relación. Porque después de repente pasan 20 años juntos y nada, y se odian. Y pasan de eso, de nada, de estar aburrida a odiarlo. No sé, sí, se deben como una conversación y un final. Esta relación ya es piroa. Esta relación venció hace rato. Pero no sé, le siguen dando no sé ni por qué. Bueno, por cosas que ya planteamos. Plantéselo. No sos vos, sos yo, no sé. Mi papá no me deja. Mi amor es el mar, ¿no? Vas a tener que terminar con él. Hola Anita, ¿cómo estás? Quiero confesarte una situación actual que estoy viviendo. Si podés darme un consejo o simplemente tu opinión mejor. Bueno, la situación en sí es que entablé una relación con el ex de mi amiga con la que no hablo mucho. Solo a veces me manda cosas por Instagram. De todos modos, no es una amiga cercana, digamos. Lo que sí es cercana a mi mejor amiga. Ok. Básicamente su ex un día me empezó a seguir en Instagram y desde ese día empezamos a hablar. Todo normal hasta ahí. Porque a pesar de que era su ex, yo sé que ambos terminaron en buenos términos y que a ella no le molestaría que yo fuese su amiga. Pero cuestión que hablando y hablando, medio que empezaron a ver cosas entre medio y estábamos en el proceso de ser algo. Yo hasta este momento no le había contado nada a mi amiga. Un día salimos y la verdad que fue todo muy lindo. Pasaron cosas y todo. Pero cuando volví a mi casa, sentí una culpa enorme por sentir algo por él y todo lo que hicimos. Cuestión que decidí que le iba a plantear la situación al muchacho este y le iba a decir que mejor quedar como simples amigos. Él me dijo que estaba muy ilusionado conmigo y que sinceramente le haría mejor simplemente no hablarme más y ya. En ese momento me sentí el doble de culpable. Pasamos como un mes sin hablar. Pero la verdad es que a mí este chico me gusta mucho Anita. Y lo extrañaba. Así que le volví a hablar y hasta el día de hoy seguimos hablando. Solo que ya no es como antes. Y él me lo dijo. Me dijo que ya no iba a estar tan ilusionado con lo que podríamos llegar a hacer. Dijo que lo lastimé mucho y que no quiere volver a caer en eso de ilusionarse. Y que después no pase nada. Él no entiende que yo no lo dejé por hija de puta o porque él no me gustara. Sino porque la culpa no me dejaba seguir. Así que me sigue hablando como antes. Solo que no me dice que me ama ni habla de que quiere algo serio. Dice que quiere seguir siendo amigos con derechos. Así cualquiera. Hasta que pase lo que tenga que pasar. Yo sé que le gusto. Pero igual él me dice que hoy por hoy no quiere nada con nadie. Algunas veces me recalca que él es solo mi amigo. Pero eso no coincide con lo que yo siento. Ni con lo que sus palabras me hacen sentir a veces. Guarda con la gente que da dobles mensajes. Como dobles señales. Así como que hacen una cosa pero hacen otra. Te dicen una y luego dicen otra. Porque el problema es que a mí sí me re gustaría que fuese todo como antes. Y que volvamos a tratar de ser algo más serio. A mí él me gusta mucho. Y sí tengo las esperanzas de que algún día pase algo. Y obviamente en todo ese proceso contarle a mi amiga para saber qué opina. Y cómo se siente sobre eso. Lo único es que me da miedo hacerla sentir mal o que se enoje conmigo. No sé qué voy a hacer en esa situación. Muchas gracias por leer Anita. Si tienes algún consejo porfa decirlo. Te cueme. Cuídate del calor. Es como que pasamos de gente que no le importa nada. A gente le importa demasiado todo. Te importa demasiado tu amiga. Si tu amiga termina en buenos términos y está todo bien. No sé. No siento. Es como que es tu amiga. Que no es tu mejor amiga. Pero es cercana de la que es tu mejor amiga. Así es. Ni siquiera es tu mejor mejor amiga. Yo no sé bien cómo es como el tema de los novios con los amigos y eso. Pero ni siquiera es como tu mejor mejor amiga. Y aparte. No es tampoco alguien con quien se terminó en malos términos. Simplemente se terminó y ya. Pero de todas formas él ya no quiere más nada con vos. Hijo. Mira. Para mí así hablando muy burdamente. Se está haciendo desear. Se está haciendo desear. Y no. Tienes que ser vos la que se haga desear. No se deje mijita. Hacete desear vos. Y claro. Ay no amigos con derechos. Claro si tú como no. Muy conveniente. De verdad. No, no, no. Desenamorate Desenamorate de este loco Sean amigos Hay que bajar tres cambios Sean amigos Si pasa algo pasa, si no pasa no pasa Enfocate en tu vida En vos misma En quien sos, en que queres hacer En tu trabajo Tus estudios, lo que sea que tengas Y la gente va y viene La gente va y viene Porque tenes que concretar una pareja Con este loco ¿Sabes por qué? Porque te endulzó Te endulzó el oído Con que el amor, que te ama Que esto, que lo otro, te endulzó Es lindo eso, segrega cosas en el cerebro Muy bonitas, y vos querés volver a sentir eso ¿Verdad? Pero bueno, la felicidad hay que buscarla en otra parte No en ese endulzamiento De uno pasajero ¿Ok? Porque aparte del amor tiene que ser súper recíproco O no ser No hay que forzarlo No hay que forzarlo No le, no le, no le No le No te arrastres por él O sea, porque eso ya Va muy mal planteado ¿Ok? No sé, digo Eso es lo que yo planteo Yo por mí Nadie se debería poner de novio Y listo Y problema resuelto Y es verdad Porque si no tenés novio No tenés problema De pareja ¿Vieron? Bueno, no sé Espero que algo de todo eso que dije Haya ayudado de alguna forma Hola Anita Me encantan tus videos Me acompañan siempre que hago labores domésticas O cocino Te escribo Porque no sé con quién hablar de esto Pero pasa que llevo ya unos buenos años de casado Y estoy muy bien con mi pareja El asunto es que A ratos Y con frecuencia Suelo recordar encuentros Que tuve a lo largo de mi vida Con otras personas ¿Es normal repasar esto? Siento que todos me impactaron de alguna forma Porque cada uno fue único Con sus maneras de hacerlo Las sensaciones Y los tipos de cuerpos ¿Es muy infiel que lleguen estos pensamientos? A veces me dejo entretener por los recuerdos E empiezo a imaginar Más situaciones con estas personas Como si pudiera volver a ese momento Y probar algo más O imaginar Cómo hubieran sido las propuestas Que me hicieron Mientras manteníamos Conversaciones picantes Antes de los encuentros Y que finalmente no hicimos En este momento Cada una de esas personas Ha tomado su propio camino Y con suerte Hablaré con alguna Una vez al año Algunos Ya están casados El asunto Es que a veces siento Que mi mente Se va muy lejos Y temo hacer algo inapropiado Sin embargo Mi pareja Es la mejor persona Que he conocido Mira que lindo El planteo Mi pareja Es la mejor persona Que he conocido No es como Lo amo con locura No sabes cómo me coge Yo te lo dejo ahí Porque no lo presentás como No sabes cómo nos amamos Lo presentás como Qué buena persona que es Hay mucha gente buena en el mundo Y no por eso Nos ponemos en pareja ¿Verdad? Es la mejor persona Que he conocido Jamás Hemos tenido Alguna pelea Que no sea circunstancial Y la verdad No he tenido Un deseo de infidelidad Más allá de estas fantasías Gracias por leerme Y te mando cariños Y te deseo lo mejor Eres una gran persona Y me encanta Cómo tomas los temas Y los conversas En tus videos Saludos ¿Sabes qué? Me suena mucho A mi propia historia Porque yo Mi ex pareja También era La mejor persona Que he conocido ¿No? O al menos Lo que entendía yo Hasta ese momento ¿No? Porque uno tiene como Como un velo Frente a los ojos Como que ve todo De cierta forma Por ahí Porque a la larga Luego con conocimientos Y herramientas Es como que Es como salir de una secta ¿No? ¿Verdad? Pero sí Vieron que yo Durante mucho tiempo O sea Yo sé que a grandes rasgos Hoy en día Es como que sí Es una persona excelente Es la mejor persona Que he conocido Y también Era una persona Con la que nunca peleaba Nunca 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 Uno pelea Y también Yo ahora no me estoy segura Pero sí A mí Me gustaba Fantasear Así Y yo no creo Que sea Yo no creo Que esté mal Yo te banco Todo porque Ella lo hacía No, pero la verdad Que no creo Que sea algo tan malo Porque tan No sé No creo que sea Como infidelidad O algo así Aparte incluso hasta No es como que lo súper deseas Sino que Lo Te ratoneás con eso Y Y nada Pero incluso Te da como un cargo De conciencia Incluso En tu mente Te termina dando Un cargo de conciencia Pero sí Que siento que hay algo Que Que es otra cosa Que lo estás dejando ver Sin decirlo Porque qué falta acá El amor Y la pasión Con tu pareja Claro Y vos estás Ya Estás bien Con tu pareja Llevas muchos años De casado Pero Y el amor Y la pasión No Así es una situación Muy compleja Más compleja todavía Que cuando son No diecitos Claramente Porque viste Es como que encima El matrimonio No sé No sé qué decir Yo digo que no sos infiel Sino que medio que Que las relaciones También un poco También a veces Van cambiando Y se van No sé No sé A mí me gustaría también Creer como que No todo No siempre va Que no todas las parejas Terminan siendo como Aburridas Sexualmente O en general Digamos Siento que Espero que no Pero También siento Que es un poco Normal Que suceda ¿Verdad? Como que eso Como que de repente Hay una calma Una normalidad Una falta De deseo Uno sin O sea Uno ya Da al otro O sea Inconscientemente Y no como Viste Pero ya Tiene al otro Por sentado El otro Ya forma parte De tu vida Y es como Un eslabón más En los días A días De tu vida Y lo querés Y no se pelean Y se llevan bien Y todo Pero ¿Dónde está el deseo? Porque Esas son las cosas Por ahí Que no me comentás Que hay con tu pareja Es muy bueno Nunca pelean ¿Y qué más? Y están casados Pero acá Falta deseo Que entonces Como no lo tenés Con tu pareja Lo buscas En tus recuerdos Con otras Otras Experiencias Otras posibilidades No es infiel Es normal Que llegue Por la situación En la que estás No es que estás siendo infiel Sino que simplemente No está habiendo deseo Hagan algo especial Así Como romántico Me recuerda A mi propia relación Que la verdad Que terminó fatal Al final ¿Verdad? Pero bueno Pero es lo que Generalmente se recomendaría Como Revivir la llama Y qué sé yo Porque es como Que falta Amor Pasión No sé Como que yo Me niego A creer Que simplemente Todas las relaciones Por más buenas que sean Tardo o temprano Se termina Como El deseo ¿No? El amor No es Niego a creer eso Pero bueno Nada Esa es mi Esa es mi respuesta Espero que algo de eso Te haya sido de utilidad Esto no es una confesión Pero el otro día Mi psicóloga Me dijo que De Outlander Justamente Y yo tuve que fingir Demencia Para no tentarme Porque me acordé De vos XD Ay tu psicóloga Yo estaba tipo Ah sí Sé que serie es Pero no la vi Para no decir Que la conozco Porque mi youtuber Favorita le gusta Al protagonista Que es un papucho Así que hombre Ay no Qué hombre Claro Estos por ejemplo Estos como Como decís Y cambia la relación De ellos Pero a la vez Bueno Está bien Está bien Está bien Es Outlander Es Outlander Pero Es Es tan irreal Querer una Una relación Así Tal vez sí Bueno No me importa O sea Es mucho pedir Que haya pasión Deseo Amor Es mucho pedir Eso Es una relación No es justo O No es justo Que No es justo En fin Si tiene tan buenas Si tiene tan buenas reviews Habrá que verla Seguro que Hace bien a la salud mental También Es muy 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 linda Es muy linda Saludos Anita Bella que andes muy bien Es muy linda Yo Yo la Yo la Recomiendo Tiene mi aprobación ¿Por qué está así? Bueno En fin Así que sí Esas van a ser Las confesiones Del día de hoy Si tienen confesiones Que hacer Y quieren que sean Completamente anónimas Pueden hacerlas En mi Curious Cat Que es completamente anónimo Solamente lo leo yo Las confesiones Que ya están publicadas Es porque yo Si respondo Ahí Escrito Se publican Pero Yo ya no hago eso Sino que solamente Me pueden Lo uso para eso Para que me las manden Y yo leerlas ¿No? En videos Y eso Eso va a ser Todo por hoy Muchas gracias A todos por mirar Muchas gracias A los miembros A los patreons Sin ustedes Esto no sería posible Y sí Y sí Y nos vemos En el próximo video Bye bye ¡Suscríbete!